Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. La supuesta evaluación de programas, contenidos y metas dentro de las instituciones del Estado de Nicaragua continúa. Compañeros, compañeras, también iniciamos semana dando continuidad a nuestra necesaria, indispensable labor de reorganización y promoción de eficiencia, más eficiencia. Los Ortega Murillo anunciaron que implementan un plan de ordenamiento, reestructuración y rediseño en el Estado, que disfrazan como una necesidad de ahorro y eficiencia en el gasto y la gestión pública, aunque detrás viene una evaluación en la que se pondrá a prueba la fidelidad de los trabajadores del sector público al sandinismo. Además, la dictadura tiene como interés supremo compactar las finanzas de las más de 30 entidades estatales y ejercer su poderío en 153 alcaldías de Nicaragua. Esa compactación que promueve el FSLN es el mismo modelo que en los años 90 criticaba por considerar las medidas neoliberales. Calidad, más calidad, profesionalismo y cumplimiento a las familias nicaragüenses desde todas las instituciones de nuestro Estado, gobierno, alcaldías. La advertencia ha desatado una mayor incertidumbre entre los empleados del Estado, que han visto cómo, en los últimos meses, más de 40 ministros y funcionarios de las municipalidades fueron removidos de sus puestos para reubicarlos en otras dependencias. A otros que destituyeron, posteriormente aparecieron como asesores presidenciales, es decir, que seguirán viviendo de los impuestos de los nicaragüenses que costean esos cargos inventados e improvisados por Daniel Ortega y Rosario Murillo. El temor a una barrida es latente. Murillo, que encabeza la vocería del régimen de ella y su marido, notificó que este próximo viernes se conocerán las medidas que se ejecutarán. El día viernes, próximo viernes, que si no recuerdo mal es 16, estaremos informando sobre las decisiones que se tomen esta semana con la idea esencial y básica de continuar cumpliendo nuestro pueblo. Esa es la idea. La incertidumbre conlleva a que este plan limpieza deje en la calle y hasta sin indemnizaciones a empleados del sector público sobre los que recaiga alguna sospecha de que pueden titubear en su fidelidad al sandinismo. La pareja presidencial no contrata al personal del Estado por sus capacidades. Lo primero que evalúa es su afiliación partidaria y basado en eso y el miedo al desempleo los cohesiona para hacerlos ver como su músculo político y llenar los actos promovidos por el partido gobernante. Esta compactación hasta podría derivar en cárcel para los que no se arrodillan. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Régimen de Ortega amenaza con más compactación en el Estado. La posible barrida de trabajadores públicos y los últimos movimientos en los ministerios están a punto de conocerse, al igual que las directrices impuestas por la pareja dictatorial, para asegurarse el control absoluto de Nicaragua. Esta semana estamos procediendo a evaluar más programas, contenidos, objetivos, metas en distintos ámbitos, priorizando la instrucción presidencial de custodiar la paz y asegurar pleno cumplimiento de nuestro plan de lucha contra la pobreza. Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen en vilo a los más de 150.000 trabajadores del Estado de Nicaragua. La notificación de que viene un plan de reestructuración en el sector público hace tambalear la seguridad de conservar sus puestos a decenas de funcionarios. En el desarrollo de nuestros planes de justicia, verdades verdaderas y reconocimiento de derechos de todas las familias nicaragüenses. Así es como vamos adelante, revisando, así es como vamos adelante, promoviendo más eficiencia, calidad, profesionalismo. Murillo, la vocera gubernamental, mezcla su idea de compactación con la preservación de la paz de Nicaragua, lo que lleva a pensar que posiblemente ese reordenamiento vaya de la mano con una limpia que dejará fuera a posibles desertores del sandinismo o inconformes con el régimen que trabajan en el Estado. Cumplimiento a todas las familias nicaragüenses desde todo lo que es la institucionalidad del Estado, el gobierno, las alcaldías y las labores fructíferas de hermandad y bien común en las unidades de victoria en todo el país. Solo en la última semana se han oficializado 15 movimientos dentro de los ministerios del país y a otros se les ha asignado el cargo de asesores presidenciales. Entre los removidos hay algunos que se quedaron fuera de sus puestos y no fueron reubicados. Está por verse si el próximo viernes, cuando se conocerán más cambios después de evaluar el desempeño de las instituciones, esos exfuncionarios podrían retornar a labores similares o si quedarán en el desempleo por completo. El derecho y los derechos plenos de las familias nicaragüenses a tener en su gobierno el mejor servicio posible. El plan de evaluación del régimen, según el abogado y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Héctor Mayrena, busca disfrazar una barrida de funcionarios donde lo único que pesará es su lealtad a Rosario Murillo. Esto, en mi opinión, obedece básicamente a dos razones. Lo primero es que la dictadura tiene ya problemas financieros o prevé que a muy corto plazo los va a tener de manera agravada y está adelantándose. Eso en dos palabras significa reducción de personal, es decir, gente a la calle, es decir, desempleo. Y por el otro lado, no tengo la menor duda que va a aprovechar esta barrida en el Estado, porque así lo preveo una barrida, para deshacerse de aquellas personas que considera no confiables, que les incomodan y a quienes no les tiene confianza política. El líder del movimiento campesino y activista político Medardo Mayrena atribuye esta medida a un impacto negativo en las finanzas del Estado, lo que obliga a desaparecer plazas de trabajo para aminorar el saldo rojo. No lo ha anunciado todavía, pero claro, afectará los programas sociales productivos para no sacrificar seguridad y defensa, manteniendo su capacidad represiva. Igualmente, la caída de las donaciones y préstamos internacionales por su enfrentamiento con los países que tradicionalmente han apoyado al país, pretendiendo sustituirlo con Rusia, China, sin que estos estén dispuestos a brindarle el apoyo necesario. Desde hace una semana, el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, avisó que no habrá más contrataciones en el sector público, otra medida que respondería a las órdenes de Murillo, que además de compactar las instituciones, quiere definir a qué personal se contrata, evaluando su servilismo por encima de sus capacidades. Dijeron una circular del 7 de agosto del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo, que a partir de esa fecha no se va a contratar nuevo personal, a menos que sea aprobado por la presidencia. Eso es Rosario Murillo. Si bien es cierto, esto ya lo venían haciendo, la absoluta concentración de esas decisiones ahora ya queda oficializado. Lo que quiero subrayar es que este anuncio coloca al personal del Estado en una situación de zozobra de incertidumbre, unido al acecho, a la represión, al chantaje, a la vigilancia que por razones políticas ya se ha venido practicando en el Estado contra todas las personas que trabajan ahí, ahora se une la espada de Damocles que pende sobre ellos por un despido que puede ser inminente. Los alcances de la purga se conocerán el viernes, una limpia que ya ha barrido con altos cargos dentro del Poder Judicial, al punto que no se sabe sobre la situación de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Álvalos Ramos, quien fue separada del puesto desde finales de octubre de 2023 y se encontraría bajo vigilancia policial en su casa. Se especula que un posible caso de corrupción habría acelerado su caída en desgracia. Al volver despidos en el Estado, acelerarán aún más la migración de nicaragüenses. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos, unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Las consecuencias de esa compactación están por verse. Nicaragua, desde hace seis años, con el inicio de las protestas sociales, sufre uno de los peores éxodos históricos de América Latina. Según el Centro de Pensamiento Estadounidense Diálogo Interamericano, del país se han ido más de 700.000 ciudadanos, es decir, un 10% de la población, en su mayoría joven. La reorganización impulsará a más compatriotas a huir del hambre y la miseria. Todo este anuncio de reestructuración para ahorrar y ser más eficiente contradice todas las noticias que ha dado el régimen de que estamos muy bien, de que la economía va marchando, de que la inversión pública está en auge, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una contradicción. Si las cosas están bien, ¿por qué se va a despedir la gente? El hecho que probablemente miles de nicaragüenses vayan a la calle va a aumentar la pobreza y va aumentar también, no tengo duda, la migración, provocando una vez más el descargamiento de miles de familias nicaragüenses. De tal forma que creo que esto demuestra el fracaso de la dictadura, pero al mismo tiempo la represión política que se va a expresar en esta medida. Se incrementará la pobreza, el sector informal y la migración en condiciones cada vez más difíciles. Habrá mucho desempleo y disminución de empleo y los que se vayan o se escapen seguirán en condiciones muy difíciles, ya que se les robarán sus endignizaciones por antigüedad. Un peor servicio público, con menos calidad principalmente en salud y educación. En general, más burocracia, corrupción, con una pésima atención a la ciudadanía. La persecución y vigilancia en el sector público es aguda. Los temores de traiciones o filtración de información aceleran un proceso de hostigamiento desmedido que mantiene en vilo en particular a quienes trabajan en el Estado, pero no comulgan con las políticas represivas de Ortega y Murillo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.